¡Suscríbete! Y por si acaso los bugueros me voy, me ando En tu cuello me lanzo como un guepardo Y te dan miles palmos cuando de la hora salgo volando Si me llamas XL, no te preocupes Los bugueros no manejan ni un mini cooper A veces voy montando, otras flipando Y si me ves, buguero, ya te estás callando Lo hago por nosotros, para poder brillar En horas que vosotros no podéis ni mirar El gamba rapea pa' todos los surferos Pero pena me da de los putos bugueros Si os gustó el repertorio, pa'l siguiente campeonato canto otro Y si buguero te has enfadado, ve a la laja y pide tonelado Yeah, promo 6 El gamba no canta la bamba, ok 009 Yeah, un saludo para ese perico Desde el Santibatín, ok A los 3 Desde tu armario, escritorio, lápiz y papel, ok Ah-há ¡Gracias!